Estamos acá, acá estamos, Chascomus, con uno de los expertos visuales. Hay mucho viento, es un día bastante complicado con el tema del viento. No encontramos árboles, así que hacemos de cuenta que estamos en Pinamá porque trajimos sombrilla. Cinco equipos de caña, de Waterbord, una de las mejores. Acá vemos a uno de los mejores pescadores que tenemos que es Iván. Ahí tratando de poner la carnada, la carnada traída de Francia. Así que nada, esperemos que sea una buena pesca. Dicen que se están sacando unos buenos Matungos y unos Chirungos, unos pesos autócticos de este lado. Tienen tres ojos. Eso sí, tratá de no agarrar con la mano porque tiene una dentadura bastante copada. Bueno, lo estamos viendo y espero que sea una buena jornada de pesca. Lo estamos viendo, como hace mi cuñado en la nueva onda. Así. Listo, boludo, ya está. Listo, boludo, ya está, dice aquel, así que bueno, vamos con el listo boludo. Un día espectacular, eh. Vengan acá, conozcan, conozcan lo que estás cómodo. Está contaminado, pero conozcan no, está buenísimo, es un lugar espectacular. No te caigas porque te quedas sin brazos. Chau.